Sal es Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales de Jerusalén. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales de Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes.